¡Suscríbete! No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. ¡Suscríbete! 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 Y ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver ese futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás viva a danzar Kuduro Hoy, 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 a los Pagas Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza You're a good soldier, choosing your battle Pick yourself up and dust yourself up and back in the saddle You're on the front line, everyone's watching You know it's serious, we're getting closer, this isn't over The pressure's off, you feel it But you got it all, believe it When you fall get up, oh, oh And if you fall get up, eh, eh Samina, minasan, galewa Cause this is Africa Samina, minan, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, minasan, galewa This time for Africa Listen to yoga, this is our motto Your time to shine, don't wait in line, yvamos por todo People are raising their expectations Go on a feed and this is your moment, no hesitation Today's your day, I feel it You paved the way, believe it If you get down, get up, oh, oh When you get down, get up, eh, eh Samina, minasan, galewa This time for Africa Samina, minan, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, minasan, galewa Anawa, ah, ah Samina, minan, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, minasan, galewa This time for Africa I'm way out of my journey Piggy, piggy, mama One, A, two, Z Mati, sis, all of my journey Piggy, piggy, mama From east to west Mati, waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Samina, sis, samazimu, yeah Cause this is Africa Africa, Africa linqu, Whoo,able What? Samina, minan, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, minasan, galewa Samina, minan, eh, eh Fama, waka, eh, eh Tha, minan, minasan, galewa ¡Suscríbete al canal! ¡Vuela, vuela!